Porque, oral carraco y gozo, oral carraco y consolación, así de que Si at cajejera guanima, colique en este lugar, que tasekistak e honrat En esta preciosa tarde, con este canto dice, vengo a cantarle a Dios Cantos de gratitud, cantamos con gozo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un canto de gran, que se oiga, porque ya me confló Con su muerte cae la luz ¡Gracias de Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias de Dios! Señor Por la paz que tú me has dado Es por eso, gracias de Dios ¡Gracias de Dios! ¡Gracias de Dios! ¡Gracias de Dios! Señor ¡Gracias de Dios! ¡Gracias de Dios! ¡Gracias de Dios! ¡Gracias de Dios Tu poder dármelo Gracias de Dios La felicidad de a mí Gracias de Dios Señor Por la paz que tú me has dado Por gracias te doy Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!